listo patrón, estoy haciendo la vuelta patrón como usted me está diciendo claro patrón está saliendo la vuelta mala relajate acá me estás tirando a ver, cállate aquí un man se dio cuenta me di cuenta que no he visto nada está bueno patrón, te me dice listo patrón listo patrón como patrón listo patrón estoy haciendo la vuelta patrón como usted me está diciendo si claro patrón claro patrón patrón está saliendo la vuelta mala relajate acá me estás tirando a ver, cállate aquí un man se dio cuenta me di cuenta que no he visto nada compa, quédese quieto o si no se lo pegue quédese quieto quédese quieto, sí patrón acá me está poniendo de cara usted nada más me dice patrón y yo hago su labor tengo miedo qué me dirá patrón a quién más se dio cuenta donde yo tiré el chulo bueno patrón usted me dice ah listo patrón ah listo patrón ah listo patrón ah listo patrón ha listo patrón yo estoy aquí yo estoy aquí bajo el palito si patrón ya aquí voy a hacerle el trabajito como usted me está diciendo aquí ya lo tengo patrón, si aquí lo saco, si si patrón, tenemos un problema aquí patrón, hay un mancito aquí que se dio de cuenta es de lo que me mandó a hacer patrón, bueno usted me dirá patrón, ya entonces hace parte del cómplice también, el vale se dio de cuenta bro, quédate quieto, quédate quieto y no lo estés tocando que eres cómplice de lo que estás viendo ahí, como así hermano, si patrón, usted me dice y yo hago el trabajo, quédese quieto, arrodillate ahí, arrodillate, arrodillate, silencio, eres cómplice de la gana, quédate ahí, quédate ahí, si patrón, aquí está, aquí está el man, hermano, yo estaba descansando aquí, porque, bueno patrón, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto porque hablan con el patrón, bueno patrón, usted nada más me dice, usted está bajando aquí, patrón, usted me dice y yo eso y yo soy el pelo patrón, ¡aah! ¡que vengo, mierda! ¡que te llamado a mandillo de patrón! ¡que te llamado a mandillo de patrón! ¡ey! ¡eh! ¡eh! Jайте! ¡eh! ¡eh! Brad Rachla, que es una broma yo le placería. en fin vale vale el cómplice